Bueno, pues ya estamos en la mesa de análisis en esta tarde y me da muchísimo gusto saludar a Luz María Rivera, Luz María periodista. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. A José González Castillo Gamero, consejero presidente del Distrito 4 del Instituto Electoral. Muy buenas tardes, Rogerio Pano, como siempre, todas las tardes aquí los viernes. Y bueno, pues ya prácticamente estamos a nada de que concluyan las campañas. Y ustedes el lunes empiezan ya un proceso muy importante, ¿verdad? Sí, efectivamente, a partir del lunes y hasta el próximo viernes vamos a entregar los paquetes electorales, nuestros capacitadores asistentes electorales en unión con los que tiene el doble. Van a entregar los dos paquetes electorales tanto de la elección federal como de la elección local a los presidentes de mesa directiva de casilla. Y desde el momento que se les entregan quedan bajo su resguardo para que el propio presidente el día de la jornada electoral lleve los dos paquetes al lugar donde se va a instalar la casilla electoral. Esos paquetes se entregan contra un chequeo de lista de todos los documentos que van dentro del paquete electoral para verificar que efectivamente están todos los documentos que van en el listado y garantizar que, pues, boletas, actas y todo no va a faltar el día de la jornada electoral. Bueno, sí, terminan las campañas, afortunadamente. Bueno, yo creo que ya desde esta semana ya los candidatos como que no se les hace mucho caso, ¿verdad? Porque pareciera ser que, de acuerdo con los estudios de opinión, parece ser que ahí se avecina un claro ganado en la contienda presidencial, pero bueno, la lucha está en cuanto a los congresos locales, el Congreso federal, senadores y gobernadores. Sobre todo, pues, la elección de aquí de Veracruz para gobernador de acuerdo con los estudios de opinión. Quiero ser muy enfático porque muchas veces los estudios de opinión no aciertos. Se perfila como una elección muy cerrada, tanto en los estados de Veracruz como en Puebla. Entonces, bueno, esperemos, yo creo, lo que esperamos es que sea una elección que se desarrolle sin violencia, una elección que no deje una polarización al término de la misma, que creo que es un grave riesgo, porque hay que recordar que es la elección, el proceso electoral más sangriento en la historia del país, con el mayor número de candidatos asesinados. Eso es una mancha en la elección. Así es, y bueno, pues, nosotros esperamos que en Veracruz todavía la gente no esté tan harta, ¿no? Porque nosotros caminamos las calles y oímos que la gente está interesada todavía en lo que pueden ofertar los diversos candidatos, sobre todo los que aspiran a repetir en la curul local. Parece que no, pero hablas con la gente y la gente está interesando más en qué hace un diputado, por ejemplo, ¿no? Los gobernadores, y bueno, ya sabemos lo que puede o no hacer un presidente, pero en la calle tú ves que la gente te pregunta y qué más le podemos pedir a los candidatos. Y no se trata de pedirles la clásica gorra o la despensa, la gente está empezando a entender que a los que aspiran, y sobre todo ahorita en las reelecciones de diputados, bueno, ¿cómo pueden mejorar la vida cotidiana, no? Entonces, eso es lo interesante. Y yo creo que en Veracruz se va a presentar un fenómeno muy interesante, porque de acuerdo, y sigo insistiendo, de acuerdo a los estudios de opinión, esto que son como retratos, que muchas veces retratos de realidad que no son tan acertados como debieran, pero bueno, acorde a ello se presentarían dos cuestiones fundamentales, el voto único o el voto cruzado, que es donde un partido, Morena, apostaría al voto único, es decir, el voto de su candidato presidencial que fluya por los demás candidatos, y que incluso ya en los espectaculares ya se está insistiendo en ello, y el otro al que apostarían los partidos contendientes sería el voto cruzado. Y va a ser una elección también un tanto fuerte, ¿no? Hasta cierto punto, cinco boletas, creo que va a ser complicado sobre todo, bueno, ustedes, las que les corresponden, pero va a ser complicado, ¿no? Sí, nos tienen que explicar ese lío que está con todo votar. ¿Y de qué le puedo poner? Eso va a ser un lío. Creo que ese es un elemento fundamental, hay muchas novedades para este proceso electoral, empiezan desde el momento en que anteriormente las casillas electorales se integraban solamente con cuatro ciudadanos, es decir, un presidente, un secretario y dos escrutadores. ¿Y ahorita cuántos van a ser? Y hoy van a ser seis, porque hoy esa casilla electoral, que es una casilla única, recibe la votación tanto de las elecciones federales como de las elecciones locales, es decir, recibe la votación de la elección de presidente, de senadores y diputados, y también de gobernador y de diputados locales. Es muy importante establecer que esta casilla única viene a suplir a lo que anteriormente tenían que establecerse dos casillas por separado, esta viene a ser esta función. Pero también es muy importante señalar que también hay novedades para el proceso electoral. Por ejemplo, el día de la jornada electoral, muy importante que todos los funcionarios de casilla sepan que tiene que hacerse un escrutinio y cómputo de manera simultánea, es decir, al mismo tiempo, en dos meses por separado, vamos a hacer el escrutinio y cómputo de la elección presidencial y de la elección de gobernador, posteriormente la de senadores y diputados locales y por último la de diputados federales. ¿Cuál es este propósito? Que como son tantos escrutinios que hay que realizar, son cinco elecciones, puedan terminar los funcionarios de casilla mucho más temprano. Pero también va con otro efecto, que se van a emitir conteo rápido de la selección presidencial y de gobernador, para que al mismo tiempo sobre las once y medias de la noche, a través de este proceso estadístico, porque es un muestreo estadístico, de aproximadamente 55 casillas de cada distrito electoral, el INE y el OPLE por su parte puedan salir a decir cuál es la tendencia sobre quién pudiera resultar ganador. En ese momento se van a llenar los cuadernillos de operaciones, no se van a llenar directamente al acta de escrutinio y cómputo, puesto que ese cuadernillo de operaciones todavía se puede modificar en virtud de que puede haber en alguna otra urna boletas de la elección presidencial o de gobernador. Entonces, primero se llenan los cuadernillos, a través de los cuadernillos vamos a pasar la información para el conteo rápido, vamos a obtener cuál es la tendencia de cuál de las dos elecciones resulta ganador alguno de los candidatos y posteriormente hasta que no terminemos el escrutinio y cómputo de las cinco elecciones, se van a llenar las actas de escrutinio y cómputo. Bueno, yo sí quisiera aprovechando su presencia aquí, ¿qué le puede decir a la gente que tiene la inquietud de que en otros estados del país, específicamente el Estado de México, vieron, se difundió un video, no sé si lo llegó a ver, seguro que sí, donde se supone que llegaba paquetería electoral y ya llegaba y empezaban los mismos funcionarios a marcar las casillas, ¿qué puede decir a eso? Bueno, yo lo que señalo es que hay mucha información errónea, el propósito fundamental a veces es dañar la imagen de la institución, en principio no hemos entregado los paquetes electorales como lo decía ahorita a nivel nacional, se van a empezar a entregar a partir de lunes, ese video que sale es un video del Estado de México de 2015 y que sin duda alguna lo que dice la ciudadana que está presentándolo, dice, es que el primer legajo de 100 y se le faltan, por decir, 8 boletas, pero el último legajo le faltan 90 y los intermedios sí son de 100 en 100, lo que pasa es que nosotros entregamos las boletas en razón de los folios, si en una casilla hay 500 votantes le vamos a dar 500 boletas, pero aparte se les dan las 19 boletas para que los representantes de los partidos políticos puedan votar ahí. Cada partido político tiene derecho a acreditar dos representantes y el candidato independiente uno, entonces damos 19 boletas adicionales, se quedan en 519, es decir, entregamos 5 legajos completos de 100 boletas más las 19 del siguiente legajo y a la siguiente casilla le damos a partir de la número 20, o sea, no empezamos otra mente con el 1, por eso es que la ciudadana decía que el INE se había quedado con esas boletas, no se quedó, lo que pasa es que los folios son consecutivos, son progresivos y se dan en razón del número de votantes que tiene cada casilla, que no son los mismos siempre. ¿Hay acreditados representantes de todos los partidos en Veracruz? ¿Habrá de representantes en las casillas de todos los partidos políticos desde todo el estado? ¿Hay acreditados representantes ya de todos los partidos políticos? En todas las casillas electorales, en todos los órganos del Instituto Nacional Electoral, tanto distritales, locales como nacionales, ahí están las representaciones partidistas y qué más que van a estar vigilantes del trabajo, ojo, muy importante, ¿qué hacen los ciudadanos? Porque el ciudadano que es funcionario de casilla es el que permite que sus vecinos puedan votar porque el INE no integra las casillas, quienes las integran son ciudadanos que han sido seleccionados a través de dos procesos de insaculación. Bueno, una pregunta, ahora sí, ¿cómo quedó ya la votación? Por el hecho de que dicen tienes que votar a fuerza, donde está el cuadrito, no te puede salir, si te puede salir, le puedes poner el nombre, no le puedes poner el nombre, hubo modificaciones, ¿cómo quedaron las modificaciones? Sí, hubo modificaciones muy trascendentes de parte del Instituto y sobre todo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sí pueden impactar en el momento en que los ciudadanos estén haciendo la escrutina y cómputo. Yo le recomendaría a la gente que vote de la manera tradicional, que es marcando un recuadro, pero pueden hacerlo también en el caso de los partidos que están coaligados, hay que recordar que a nivel nacional en la campaña de Presidente de la República hay tres coaliciones, está PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, está PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, y por otro lado Morena, PT y Encuentro Social. Si el ciudadano marca los tres recuadros, siempre y cuando aparezca el mismo nombre del candidato, ese voto es válido. Si marca dos recuadros, siempre y cuando aparezca el mismo candidato, el voto sigue siendo válido. Ahora bien, ¿quién vote por Margarita Zavala? En el caso de Margarita Zavala, ¿y si vota Margarita Zavala y un candidato presidencial? No, pues es nulo. Pero la resolución del tribunal parece ser que sí cuenta. No, en el caso que solamente se vote por Margarita Zavala, el voto va a ser nulo, pero se va a anotar en el acta de escrutina y cómputo en el renglón correspondiente a Margarita Zavala. En el caso que voten por Margarita Zavala y por cualquier otro partido, el voto va a ser válido para el otro partido. Porque se tiene que considerar que el espacio de Margarita Zavala es como si estuviera invisible. Entonces, por ejemplo, ponen Margarita Zavala y le ponen Bronco. Entonces, ese voto va para el Bronco. Así es. El de Margarita se queda nulo. Pero eso se va a expresar mucho a confusión con los funcionarios de casilla. Porque ahí van a tener que hacer una labor de capacitación extraordinaria. Porque como nosotros tenemos la idea de que dos marcas es un voto nulo. Bueno, efectivamente, pero van mucho más allá de las resoluciones del Tribunal Electoral. Nosotros siempre esa clasificación la hacíamos en el cómputo distrital, perdón, porque la hace personal capacitado. Y ahí nos definíamos por la intención del votante. Antes en la casilla solamente era por donde estaba la marca, como bien lo dices. Si había dos marcas, pues era un voto en uno. Pero hoy el Tribunal, en razón del principio de progresividad, señala que pueden poner en la boleta las iniciales de los candidatos o pueden poner el sobrenombre o los apodos o como se le conozca en cualquier parte de la boleta y ese voto va a ser válido para los candidatos. ¿Eso no prolijaría el problema? No necesariamente. Si alguien esté haciendo y... Ay, aquí está. Digo, en México nos hemos graduado, tenemos un suma cum laude en trampas electorales. Lo más difícil es para los ciudadanos que van a calificar ese voto. Claro. Para ellos es para quien complican la existencia. Porque ahí le toca definir al presidente de la casilla, que es la máxima autoridad, si ese voto es válido o si ese es voto nulo. Por eso es que yo invito a la ciudadanía a que marque solamente un recuadro o los recuadros en donde aparezca el mismo nombre de los candidatos o del candidato independiente para que no le den la oportunidad que sea otro, el presidente de la casilla en este caso, quien defina si su voto es válido o nulo. ¿Qué pasa si no se ponen de acuerdo ahí cuando estén en el conteo? Y no pues que sí, no pues que no, y entonces se pueden tardar mucho tiempo. De cualquier momento el presidente de la casilla es el que define ese voto es válido, ese voto es nulo, y en caso de que sea válido define por qué candidato es. Por eso es que no le den la oportunidad a los ciudadanos a que sea otra persona el que decide, que voten con la forma tradicional, marcando un partido o donde aparezcan los mismos nombres de los candidatos. En cualquier parte que aparezca AMLO, que aparezca Naya, o que aparezca Mido, que aparezca Peje, o Yomero, todas estas combinaciones que ya conocemos y con las que se identifican. Hasta Ricky Ricky Canallín. Así es. O sea, sí, uno le pone la boleta a Riqui. Eso sería genial. Canallín, vale el voto. Sí, porque así se le conoce. Sí. Sí, a eso hemos llegado, ¿no? Esa es la complejidad. Yomero también, entonces Yomero. Yomero. Sí, también sería valido. Yomero, Ricky Ricky Canallín. Pero tendría que ser Peje, Bronco, AMLO. Eso, eso es. Híjole, es difícil. Para el ciudadano va a ser muy complejo. Entonces, en la de gobernador, si le ponen Cui, está bien. Si le ponen Chiqui, está bien. Estaría bien. Serían votos valiosos. Pero, a ver, pero para que no se preste confusión, ponerle Chiqui o Cui, pero ¿en qué recuadro? ¿En el recuadro del partido o en el recuadro vacío? No, en toda la boleta. En cualquier parte de la boleta. O en toda la boleta. Puede estar en toda la boleta. Lo que tradicionalmente era un voto nulo, ahora se lo dejan a la definición del presidente Casilla. Creo que es, pues, un poco arriesgado. Como bien dice Rogerio, estamos saliendo nuevamente a capacitar lo que ya habíamos capacitado. Yo siento que no es muy arriesgado, sino es totalmente arriesgado. Por ejemplo, por decirle algo, alguien le pone Cui y en lugar de marcar al candidato que es, le ponen, por ejemplo, otro candidato ahí que es nulo. Sería apareciendo el nombre y que la intención del votante sea... Pero si no es la misma intención, se anula. Quedaría a la definición de la presidencia de la casilla. Vamos a suponer. En algo subjetivo. Es decir, si alguien se equivocó, puse mal el cuadrito. Ah, pero le pongo Chiqui y Cui. No, eso sí, o sea, sí. Pero si tienes dos, entonces estás sujeto a la determinación del presidente de Casilla. Por eso digo que antes, antes quien tomaba esa determinación en el Consejo Distrital del INE. Ahora va a ser el presidente de Casilla. Que somos gente que ya teníamos muchos años en esto. O era el tribunal electoral y ahora el tribunal se le endilgó esa responsabilidad a los presidentes de Casilla. Y es una responsabilidad que sí va a causar seguramente control. Se supone que el tribunal es el que debe de determinar. Pero es que también eso también se presta a suplantación de boletas. Claro, claro. Bueno, no creería yo que a suplantación de boletas. Pero lo que sí pudiera permitir sería duda en la decisión que el presidente tomara. Y sobre todo establecer que los partidos políticos tendrían que decir que... Porque nada más es también para... Si están inconformes, meter un escrito de inconformes en ese momento. Pero la capacitación no nada más sería para los funcionarios de Casilla, sino también para los representantes de partido. Porque es una resolución del tribunal que además se da en esta semana en que la gente todavía anda festejando... Los partidos de fútbol. Y que sigue el fútbol. Y que sigue el fútbol y va a seguir el fútbol. Y entonces, ese tipo de resoluciones no se conocen. Estoy seguro que le puedo asegurar que más del 90% de los ciudadanos insaculados no saben de esta resolución. Y que me parece que es una resolución sumamente riesgosa. Sobre todo a vida cuenta que es una elección polarizante en donde nada más se quieren tantito. Un poquitito, nada más un cerillito para entrar más. Incluso cuando es una elección y hay muchas veces... Pues hemos participado tantos años ya en esto, ¿no? De estar viendo cómo es el proceso de elección. Y cuando hay un solo candidato, dos candidatos... Y yo recuerdo que tardaban en llegar una casilla hasta lo que es el centro, ya a lo que es... El consejo. El consejo tardaba... Terminaba la votación a las seis. Era las ocho de la noche, iba llegando la primer casilla. Bueno, siempre ha sido eso. Por eso. Pero ahora, Luz María, con esta resolución... ¿Qué tanto? Si entonces no había dudas. Porque era, o es válido o no es válido. Yo creo que ahí el llamado es de que la gente proteja su voto y respete la papelería y simplemente vote o cruce la casilla correspondiente. Ustedes como autoridad electoral, ¿cuáles ven los riesgos de la elección? ¿Qué es lo que más les preocupa de la elección? Bueno... Aquí en el Estado. Aquí en el Estado, una de las cosas que más nos preocupa son este tipo de modificaciones, porque bien lo dices, desde el lunes y hasta ayer jueves, le pedí a todos los representantes de los partidos políticos que van a tener que estuvieran con nosotros en un curso, nos dedicamos a darle un curso en la Universidad de Veracruzana, que amablemente nos facilitó sus instalaciones. Y el propósito es buscar una homogeneidad en la manera de pensar, porque de la manera que define el presidente Casilla, los partidos políticos pueden inconformarse, meter su escrito de protesta ahí mismo, pero no pueden hacer nada más. Y esto, lógicamente, pues nos puede... Sí, dejar de lado subjetividades y que... Nos puede eliminar roces en cada casilla. Vale, claro. Que estos sean los mínimos, que la gente no salga así, que salga a votar como tradicionalmente vota, con una crucecita, con una palomita y que... Sí, que se dejen de juegos. Y yo creo que también es un llamado a atención también a los partidos y a los candidatos de que dejen de... O con esas, perdón por la expresión, mojigangadas, de andarse... Apodando. ...con los apodos y todo. Yo creo que eso también pierde un poco de seriedad y pierde... Y pierde... En un país donde el respeto no es la base de la convivencia, o por... Claro. Empecemos por las sesiones básicas, ¿no? Pero ahí yo creo que ahí son las autoridades, más que los partidos, las que en un momento dado pueden decir, esto no entra. Nosotros siempre estuvimos en desacuerdo en que hubiera apodos en las boletas electorales. Y me estoy enterando ahora que, por ejemplo, hay candidatos que se llaman María la Tamalera, ¿no? Entonces yo pensé que era broma. No, no, no. María la Tamalera, no sé qué, el pollero, el no... O sea, una variante de apodos... Sí, 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 sí. Voto por el Canelitas. Entonces dices, pues, ¿cómo no? Ahí desde entrada la autoridad federal, ¿no? En materia electoral no determinó que eso no debería de ser, ¿no? Como ponerle los nombres, estos ridículos a los hijos, que fue toda una lucha también, ¿no? Claro, pero la cuestión ahí es que los partidos impulsaron eso de los apodos, porque ahora los candidatos, en su afán de ser más empáticos, entonces... Ya le buscan. No, pues es que a mí todo el mundo me conoce como el Canelas. Hola, Canelas, oye, Canelas. No, pues que sea en la boleta que pueda decir... Rogelio el Canelas. Sí, o sea, que yo creo... Pero eso de todos modos crea confusión. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un caso, y eso no es violencia de género ni nada, ni violencia política. Vamos a tener a una candidata que la gente no la identifica como Julia... ¿Cómo se llama? Julie Sheridan, porque no se llama así, ¿no? Ese es su nombre artístico. Exactamente, entonces dices, ¿quién es Julie Sheridan? En una boleta cuando la señora se llama Miriam Judit, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Voto por Julie, ¿no? Julie. Pues sí, pues es la intención. Hay muchos ejemplos de estos, pero la verdad es que nosotros hay que recordar que en materia jurisdiccional el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad, y ya ha decretado esto, ya no hay otra instancia donde ir. Pero sí se impone una reforma electoral luego de este proceso. Yo creo que este proceso ha dejado muchas enseñanzas, y yo creo que también ha... Digo, cada vez es más rígido, y cada vez la autoridad electoral tiene más atribuciones que no debiera. Tenemos más de 72 atribuciones con la nueva legislación, ahora manejamos todos los accesos a radio, a televisión. Es una locura eso. La fiscalización de todos los candidatos de todo el país, desde los precandidatos, candidatos, etcétera, toda la tiene el Instituto. En esta materia, hace rato comentaba con otro reportero, dice, ¿qué hacen ustedes en la elección? Bueno, aquí tenemos la responsabilidad, el INE, de meter, de ubicar todas las casillas, no el Ople, el INE, de capacitar a todos los ciudadanos que van a las casillas, hay más de 156 mil casillas en la elección. Y hay funcionarios electorales, son cuántas sillitas, siete, ¿a cómo se renta la sillita? No, pues, a ver si te pasa. O sea, también, o sea, me parece que la reforma electoral fue la reforma de la desconfianza, entonces, entre más desconfianza hay, hay más candados, y entre más candados hay también, hay más vías para hacer trampa. Entonces, es una locura. No, y también cuando deberían, sí, deberían tener atribuciones de otro, de otra índole, que, por ejemplo, pongo el ejemplo del, del debate de ayer, ¿no? No fueron los, y dejaron sola a la, a la de Morena, ¿no? En el distrito. Entonces, ¿qué dicen los moderadores de lo? No, es que nosotros no podemos, no podemos obligar a que asistan. Ah, bueno, ok, no, no los pueden obligar a que asistan. Bueno, pero está usted, única, la que se presentó, déjale los micrófonos abiertos. Claro, se lo hubiera dejado. No, lo hicieron. No, porque hay una determinación que para que haya un debate tiene que ver cuando no nos asistan. Sí, por supuesto, pero como no hubo debate, bueno, pues, entonces, déjenle el micrófono a ella. Se me hizo justo, ¿no? Los, los, los que estaban allí, ¿no? Los, por eso había unos moderadores. Lo que pasa es que son, las reglas deben de establecerse antes de, en un partido de fútbol, ahorita hablando de fútbol, no se valdría que a los, faltando 15 minutos, dijéramos, ahora, esto va a considerarse. Sí, claro, claro, tiene la regla. Debe ser una discusión a nivel nacional después del día de la elección sobre qué debemos hacer para hacer un marco jurídico que haga mucho más asequible los procesos electorales. Son demasiado complicados, yo creo, y yo creo que además el órgano electoral, los órganos electorales, tendrían que ser menos protagonistas del proceso. Al final, tienen que ser los árbitros del proceso. Y te parece que ahora la autoridad electoral está en el centro del proceso también. Está a la par que los jugadores mismos. No sé, yo creo que, y eso es, claro, lo que ya dice, pues, esto es uno de los partidos. Nosotros no. ¿Cuántos años de estar como consejero ya? Bueno, en el instituto tengo ya 25 años. ¿Y esta elección de esos 25 años para acá, qué le parece? No, es la más compleja de todas. Es locura. Es, como bien dice, tenemos muchas atribuciones más. Canelas, canelitas. Que a veces decimos respiración, aire, ¿no? Porque sí, son muchas las funciones que nos han otorgado y que, pues, día a día hacen más complejo todo el proceso electoral. En lugar de facilitarlo, digo, como una crítica a la propia institución, veíamos el tamaño de los paquetes electorales y lo que pesa cada paquete electoral. Todo lo que lleva dentro, cuando se abran, pues, lógicamente vemos que llevan un mundo de documentos que a lo mejor, si de otra manera, con otra legislación, abonáramos a la confianza de toda la ciudadanía, no tendríamos que poner tanto... Hay demasiada desconfianza. Tanto candado de seguridad. Claro, pero sí, pero no puede haber confianza cuando ha habido experiencias fraudulentas, ¿no? O sea, eso de entrada, pues, no se puede pedir. Y sobre todo... Se puede pedir una gran reforma a nivel nacional y que se puede hacer para hacer el famoso voto electrónico, ¿no? No, pero además hay una cuestión... Si, tanta papelería obsoleta, ¿no? Es que seguimos observando que no hay el respeto a las normas. La cuestión es que los partidos no se han comprometido a respetar la norma. Entonces, sí, la verdad es el cuento de nunca acabar. Puedes hacer 800 mil reformas y los partidos siempre verán la manera de hacer trampa. Que esas son normas que establecen los propios partidos políticos. Los propios partidos y que además... Porque se aprueban en la Cámara de Diputados y Senadores. Y si somos partidos, al final de cuentas los que la aprueban. Y todo esto de darse una nueva reforma, pues, tendrían que ser ellos mismos quienes... El cuento rápido del INE, sí, para las 11, 11 y media de la elección local. Eso esperamos, va a haber aproximadamente 55 casillas muestran en cada distrito electoral. Y esto no va a permitir que a nivel nacional... ¿Por qué el INE? ¿Es desconfianza o sea el OPLE? ¿Por qué? ¿Por qué el INE pasa la información? Porque es una de las muchas responsabilidades que tenemos. Y que no debería de ser, si para eso están los órganos locales electorales, que también cuestan. Bueno, en su caso tendría la posibilidad del OPLE de haber mandado la información del candidato a gobernador. Pero como, pues, ahora sí que nos responsabilizaron de esto, vamos a pasar la información de los dos. Pero sí, el INE dará la de presidente y el OPLE dará la... Con los autos del conteo rápido del INE. ¿Cuál es el mayor problema que le ven ya, como dice usted, va a estar aquí en las casillas, se va a hacer el conteo, va a determinar ya el presidente, nulo, no nulo el voto? De ahí, ¿cuál es el mayor problema que ustedes ven ya para el instituto? Bueno, la situación es la que planteaba en un principio, que efectivamente nos aseguremos de que los escrutinios y cómputos sean de manera simultánea. Al mismo tiempo ir de dos en dos, porque si no, pues vamos, si así, como bien comentabas, se da muy tarde la casilla, pues si no lo hacen de manera simultánea, de dos en dos, pues saldrían mucho más. Yo lo veo muy complicado. Sí, pero es que además la cuestión del tiempo ha servido para los partidos políticos hacer ruido. Es decir, se tardan, es que están haciendo trampa. Es que, o sea, el tiempo también juega a favor de la estabilidad misma de la elección, ¿no? Que es un elemento de certidumbre, porque entre más se tarda, alegan muchos elementos de incertidumbre que no es bueno para el clima electoral que se tiene. Ahora, Rogerio, también hay que ver que la cuestión del tiempo aquí en el estado de Veracruz, finalmente volvemos con la cuestión de distancias. O sea, no se puede, ¿no? Aquí en el distrito no tenemos ese problema, porque estamos solamente en el municipio de Veracruz. Pero también es muy importante que a través de este conteo rápido sí le va a dar certeza, yo creo que va a evitar el que tengamos cuatro candidatos que se digan ganadores a las once o doce de la noche. Pero usted sabe bien que si hay algo cerrado, cuidado. Y si hay resultados... Hay que recordar que ahora se van a dar los resultados tal y cual, aun cuando estén cerrados. Se habla, por ejemplo, de que hoy la encuesta, vamos a hablar de la presidencia, va un ganador. ¿Y qué pasa si resulta una elección de otro ganador? Pues... Este país... Es que todo el mundo, sí, claro. Se incendia. Y aquí, y me voy a Veracruz, que de acuerdo a las encuestas, dicen que hay una lucha muy cerrada. Híjole, cualquiera de los dos que se proclamen, digamos, porque los... A ver, y eso creo que es una buena pregunta. Si el conteo rápido, el conteo rápido tiene una diferencia menor a un 1%, ¿se va a dar o no se va a dar? Se va a dar. De cualquier manera que salga, se va a dar. Oiga, no va a pasar lo que... No hay nada de que... En el proceso cerrado de 2006... Too close, too close, no, eso no va... A punto, 54% de diferencia y no se dio. Aquí se va a dar, sea cual sea el resultado. Oiga, ¿y no participaron o no van a participar instituciones como la UB, por ejemplo, en el conteo rápido? ¿No les permitieron? Finalmente no va a haber cooperación. En el caso del manejo del conteo rápido y del PREP, todo lo maneja el Instituto Nacional Electoral a través de su propia persona. ¿Pero no le permitieron a instituciones independientes, universidades, hacer lo propio? En el caso de Federal, no, lo maneja el Instituto. En el caso de las elecciones locales, ahí se manejaron de distintas maneras. En unas contrataron algunas empresas que lo realizaron, fue de distintas maneras. ¿Y aquí en Veracruz, por ejemplo? En el caso de Federal, exclusivamente es el Instituto Nacional Electoral. ¿Pero el de Veracruz? ¿El de Veracruz? No sabría si no sea cierto. Ahora bien, la ley permitirá a las televisoras, estaciones de radio dan los resultados de sus encuestas de salida. Algunos ya no quieren encuestas de salida en el pasado proceso, pero se dijeron que las encuestas de salida fallaron. Pero aún así, ¿se van a permitir que se den resultados de encuestas a las 8 de la noche como salen televisoras o estaciones de radio? ¿O hay alguna reclamentación? Efectivamente, después de dos horas de lo que corre en nuestro tiempo, es decir, después de las 8 de la noche, en virtud de que tenemos diferentes usos horarios en el país, el último es una diferencia de dos horas. Entonces, después de las 8 de la noche pueden salir a dar sus encuestas de salida. ¿Se tiene previsto que algunas empresas den los de las encuestas? Sí, definitivamente. Porque las encuestas de salida fallaron. Y han fallado. También es muy importante eso que señalaban, porque el conteo rápido no es el definitivo. Claro. Pero también también es una tendencia. Tenemos adicionalmente dos programas que van encaminados también a los resultados. Uno se llama sistema de registro de actas, en donde llegan las actas al seno del Consejo Digital y se les va dando lectura, se van cantando una por una los resultados. Y en otro costado del paquete electoral van otro grupo de actas, escrutinio y cómputo que van destinadas al PREP. Ahí también se siguen dos procesos, uno individual, que es digitalizar cada una de estas actas, se digitaliza, se fotocopia, se sube a la red. Y el otro proceso es ir metiendo la captura de cada una de ellas y en un programita, hagan de cuenta que de Excel, ahí van apareciendo los resultados con la suma de todos los votos. Todos estos son caminos distintos, o sea, el conteo rápido, el sistema de registro de actas y el PREP, pero todos al final deben de confluir en un mismo resultado. Eso queda duda. Pero el resultado real, el resultado definitivo se empieza a manejar a partir del miércoles siguiente a la jornada electoral con los cómputos distritales y debe de concluir el sábado siguiente a las seis de la tarde. De ahí estaremos terminando. Qué malo cosa va a ser es que si la gloriosa Selección Nacional hoy en los altares de la patria va al cuarto partido, va a ser el 2 de julio, puede ser, o sea, en plena efervescencia electoral. No vamos a ver el partido porque vamos a seguir contando. Sí, seguro que lo van a estar ahí. No, ya sé. Con unas, como dirían los chavos, unas cerbatanas bien frías. No, pues es muy complicado, muy complicado lo que se viene y ya voy a imaginar que ustedes se están preparando ya bien con sus juguitos bien energéticos. Lo del comité de la fiscalización de los recursos, ¿cuándo se daría un estudio? Porque hoy rebasar los topes es motivo de nulidad. No pudiera ser motivo de nulidad si se rebasan en más de un 5%. Esos son los resultados de esos estudios, ¿cuándo se tiene previsto tener uso? Una vez que los propios partidos presenten sus resultados, su contabilidad, con el propósito de comparar una contra otra, como bien decían, nosotros estamos haciendo en materia de fiscalización, vamos hasta donde se están haciendo los actos, determinamos cuántos camiones llevan ahí. Cuántas tortas. Cuántas personas, qué les dieron, verificamos cuántas sillas hay, qué equipos de sonido, cuál es el costo promedio. Y en qué se trasladaron. Y también. Hubo descuento para las tortas, no hubo descuento. Hacemos. Está complicadísimo. Sí, porque además, por ejemplo. La comparación entre los gastos que dijo el partido y los reales para saber. ¡Qué horror! Cuál es el gasto. Ya entró, de hecho, la denuncia de Morena respecto al rebase de topes de campaña del candidato Miguel Ángel Yunus Márquez, ¿no? Que lo acusan de rebasar los topes de campaña en más de 48 millones de pesos en un mes o poco más, ¿no? Eso no lo sabría porque es materia de local. Del hombre. Y eso ya no nos corresponde a nosotros. Sí, ustedes saben. Pero sí, en el instituto nosotros tenemos la obligación de estar vigilando todo esto. Era parte de todas estas nuevas actividades que ahora nos pusieron a realizar. ¿Es una buena idea la concurrencia de elecciones estatales, de elecciones federales y locales? Bueno, la intención. ¿Emparejarla? La intención es ahorrar a minimizar, reducir costos, efectivamente. Y bajar el hartazgo social también. Ese es otro, que no haya elecciones. La gente ya terminó cansada, ¿no? Tenemos desde 2015 en Veracruz. Casi todos los años en elecciones. 2015, 2016, 2017 y 2018. Cuatro años seguidos con elecciones. Yo creo que sí es una buena opción el que se conjunten estas elecciones federales. En denunciadas elecciones. Así es. No, pues muchísimas gracias. Nos terminó el tiempo. ¿Algo más que le quiera decir al público? Ahí tiene la cámara para la invitación para el proceso electoral. Porque ya no lo vamos a ver ahorita en los próximos días. ¿Qué va a ser usted? Muy difícil. Súper, súper difícil. No, pues la principal recomendación es que salgan a votar, que el día primero de julio desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde van a estar abiertas todas las casillas. Que tenemos cinco casillas especiales en el distrito, con el propósito que los ciudadanos que vienen en tránsito puedan votar en ellas, los que no vivan aquí en el distrito. Pero también que voten de la manera tradicional, ya sea por un partido o los partidos coaligados en el que siempre van a aparecer el nombre del mismo candidato, que no intentemos dejar que el voto lo dejen en manos de la decisión de un tercero, que sería el presidente de mesa directiva. Yo nada más creo que una precisión. ¿Qué comprende el distrito 4? El distrito 4 comprende la mayor parte del municipio de Veracruz, desde la zona sur hasta la norte, y hay una franja como una herradura del municipio de Veracruz que le corresponde al distrito 12. Y ese distrito además tiene Bocadal Río, Jamapa, Medellín. Ya no la complique, porque cada ciudadano sabe en qué caso se llama Bocadal. Oiga, además, ¿dónde van a estar las especiales? Las especiales van a estar, puedo decir nombres comerciales, en Walmart Zona Norte, en Plaza Comercial Garis, también en la zona norte, en la Rafael Cuervo, van a estar en el hospital de Tarimoya, en Plaza Laguna, en la zona del Coyol, y en Plaza Progreso al lado de la Clínica 15 del IMSS, en la Bruno Pagliay. Por acá, en el Acuario siempre ponían... Para este lado es el distrito 12, todo lo que es hacia la costa. Todo ese es el otro distrito. Esos se van a poner, acá en el distrito 12 va a haber 13, porque tienen plazas comerciales como Américas, Mocambo, Acuario, Adiós. ¿Cuántas boletas por casilla? 750 por cada casilla especial. Y esas son paradas ciudadanos en tránsito, hay que recordar a las personas. Para ciudadanos que vienen de fuera. Va a ser la queja de siempre, ¿no hay suficientes? Nunca hay suficientes. ¿Le aumentaron, verdad? No, son 750, pero en suma de los dos distritos en la zona conurbada, pues va a haber 13 casillas especiales, así que creo que todos los ciudadanos pueden votar. Además, en el Palacio Municipal de Veracruz, en el Palacio Municipal de Boca del Río, ahí van a estar las opciones para que todos los ciudadanos puedan votar. Ojalá, nosotros, ¿qué más deseáramos? Que votaran el mayor número posible de la ciudad. ¿Cómo para obtener el 60%? Pues yo estimo que arriba del 62%. Wow, sería un récord histórico. Así es. Pues muchas gracias, José González Castillo Gameros, que es consejero presidente del Distrito 4 del Instituto Electoral aquí en Veracruz. Luz María Rivera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Periodista, Rogerio Pano, también periodista, y pues su servidor Araceli Baizavales, agradece muchísimo el que el día de hoy esté con nosotros. Y bueno, pues es muy importante conocer todos estos detalles que existen en torno a las elecciones 2018. Gracias. Muy buenas tardes, los espero. El próximo lunes no me falla a las dos de la tarde. Gracias. 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 Gracias.